Música Larscript Solutions, compañía limitada a nuestro socio del día, es una innovadora empresa dedicada al desarrollo y comercialización de software médico para la gestión de imágenes. Durante más de nueve años yo trabajé en la parte técnica, yo instalaba y reparaba equipos médicos de imagen, me refiero a equipos médicos de imagen como tomógrafos, resonancias y ultrasonidos. Este trabajo diario con los médicos le hace a usted apreciar que ellos necesitan algo fundamental, que es el almacenamiento de la información de cada paciente. A Yomara Fernández, la gerente general de Larscript Solutions, se le ocurrió la idea de desarrollar para el país un software que fuera capaz de recibir imágenes de tomógrafos, ultrasonidos, resonancias, etc. Nosotros hemos empezado con el desarrollo del software de gestión de imagen, porque nos hemos enfocado mucho a lo que se refiere a diagnóstico, pero con el tiempo hemos empezado a desarrollar opciones que sabemos que son necesarias para los médicos. Por ejemplo, ahora muchos están ofreciendo servicios a la parte pública. Es necesario que ellos tengan un sistema de control adecuado de lo que se refiere a agendamiento y distribución de tiempos, para evitar los problemas que se han tenido, de que los pacientes deben esperar mucho tiempo para obtener una cita médica. Entonces, estamos desarrollando y hemos desarrollado un software para agendamiento que le organiza de manera adecuada los tiempos y los exámenes que cada paciente se hace. Además, almacena en una base de datos la información del paciente y el examen que se hizo, para que si en un futuro él debe regresar, tenga esa información ya el médico almacenado. Para más información sobre nuestro socio, escriba al correo info arroba larscript.com.es o llame a los teléfonos 513 3399 y 099 94 63 886.